Es impresionante saber cuál es la tumba más peligrosa del mundo. ¡Pum! ¡Vamos con todo, chicos! Los temas de conversación más interesantes son aquellos que derivan de preguntas raras. Y entre tantas que puede haber, hay una especialmente morbosa. ¿Quieres saber cuál es el cadáver más peligroso del mundo? Los restos de un ser humano que fue enterrado hace ya más de 50 años y cuyo cuerpo destrozado es dueño, además de una tumba que goza de la misma denominación. Hoy estamos hablando del cadáver, no la persona, ojo, el cadáver más peligroso del mundo y la tumba más peligrosa del mundo, o sea, ya estando él fallecido. Las pelotas hard, esto se ve tétrico, ¿sí? El maravilloso científico Nikola Tesla pronunció alguna vez una frase que pasaría a la historia por convertirse en una de las citas más tenebrosamente proféticas jamás esbozadas. Edison, vale mierda. Vivirás para ver horrores creados por el hombre que están más allá de la comprensión. ¡Guau! Lo que vas a escuchar ahora es testimonio de ello. Estará hablando de la televisión Nikola Tesla, ¿no? Puede ser también la televisión actual. Te presento a Richard Leroy McKinley, un hombre que está enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, sección 31. Esta lápida blanca no es distinta a ninguna otra, tanto en ese cementerio particular como en cualquier otro del mundo, pero lo que hay debajo es absolutamente descabellado. ¿Qué tal? Se distancia a leguas de cualquier otra tumba del mundo. Oye, qué tétrico el tema. Me gusta muchísimo el ambiente que se forman con estos videos. Para empezar, desenterrar cadáveres es un acto ilegal. Pero si hablamos de la tumba de Richard Leroy, semejante ofensa puede ser retribuida si te pillan con una lluvia de balas. ¿Qué? O sea, te ven, te ven sacando la tumba o tratando de sacarla y te revientan de una, hermano. Cualquiera que sea sorprendido intentando profanar este lugar de reposo, se gana una sentencia de muerte inmediata. Las órdenes son disparar en el acto, sea quien sea. Complicado, hermano. Pero supongamos que tenemos inmunidad y podemos tomar unas cuantas palas y empezar la faena. Ok. Más temprano que tarde, nos toparíamos con cosas inusitadamente extrañas. Para empezar, una bóveda metálica de tres metros de diámetro que está en reemplazo del hoyo normal que se le cava a cualquier ataúd. Esta caja metálica tiene 30 centímetros de espesor. ¿30 centímetros de espesor, hermano? Estamos hablando de más o menos esto, esto. Así, aproximadamente, hermano, ahí en el brazo, desde aquí hasta acá, de espesor, de grueso. ¡Guau! Y no estamos hablando de la mía, estamos hablando de eso, hermano. Te invito a que busques una regla y compruebes lo macizo que es el objeto del que estamos hablando. Esta bóveda es impenetrable o, por lo menos, fue construida sin la posibilidad de poder abrirla de vuelta. No tiene ninguna puerta. Simplemente le hicieron alrededor de un objeto. Pero si pudiéramos soslayar esos 30 centímetros de espesor y abrirla adentro, como si fuera una muñeca matriosca, encontraríamos otra caja de metal más pequeña, pero de igual grosor. O sea, hay una caja metálica con 30 centímetros de espesor y adentro hay otra caja más, hermano. O sea, ni siquiera das con el cadáver directamente. Pero, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Que será un líder político? No creo, no creo. ¿Cómo tanta seguridad, hermano? Y si por alguna razón tuviéramos también el poder de abrir esa caja, adentro finalmente hallaríamos, sellado al vacío, un sarcófago de plomo forrado en láminas y láminas de algodón y plástico. ¡Guau! El misterio se profundiza. Habiendo quitado las láminas y dándose a la tarea de cortar el ataúd de plomo, el cual fue sellado para evitar que sea abierto, nos toparíamos entonces con el señor Richard Leroy McKinley en persona. Oye, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta seguridad? El cadáver tendría el pecho horriblemente abierto, como si se le hubiese puesto una bomba en su tórax. El estómago está en condiciones similares, mostrando sin empacho todos sus órganos. La piel del cuerpo se haya completamente consumida, por lo que seríamos testigos de un espectáculo abominable. O sea, literalmente sería como una sopa, una sopa gelatinosa, porque ni siquiera ya hay piel. Y aquí, sin embargo, lo más extraño. A pesar de que este hombre murió en 1961, su cadáver está casi perfectamente conservado, debido a que fue colocado al vacío. Oye, pero al vacío, hermano, al vacío, ¿por qué razón? ¿Y por qué tanto, con tanto problema? ¿Qué pasa con el internet? ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué tanto esta duda? Sabes una cosa, no te alcanzaría el tiempo para estar fascinado o fascinada con esto, u horrorizado y horrorizada con el aspecto de Richard Leroy, porque para entonces habrías muerto. El señor McKinley murió en un aparatoso accidente nuclear conocido como incidente SL-1, al ser expuesto a cantidades extraordinarias, inconmensurables de radiación. ¡Wow! Ahí se entiende. O sea, está lleno de radiación su cuerpo. Ahí se entiende, pero las personas que lo tuvieron que poner en las bóvedas, no sé, también están hechos mierda, hermano. Y entrar en contacto directamente con materiales absolutamente letales. Este hombre pudo haber sido, tal vez, un buen tipo en vida, pero paralelo al accidente, su cuerpo puso en riesgo a cientos de personas. Sin saberlo, se convirtió después de muerto en el cadáver más peligroso de la historia. Sí. Un arma feroz que sería capaz de poner fin a la vida de todo aquello que se le acerque en un radio inmenso. Oye, pero qué fuerte, ¿eh? 30 centímetros, imagínate, 30 centímetros de grosor más otro, aproximadamente, igual, dentro de él. O sea, no es cualquier cosa, pero se entiende. O sea, tú te acercas y tienes acceso al cuerpo de alguna o de otra forma, por X y por Y motivo, y la verdad es que la radiación te consume y te hace mierda de una, hermano. ¿Te acuerdas del objeto más peligroso del mundo? El pie del elefante. Considera esto un hermano menor, todavía más mórbido. El pie del elefante fue en el accidente de Chernobyl. Chernobyl fue en el 86. Abril del 86. Ahí sí. Abril del 86 fue el accidente de Chernobyl en Pripyat. Y es que tan solo pocos minutos después, al volver a ver esta imagen y este mensaje, probablemente sopeses mucho mejor aquellas terribles y proféticas palabras de Tesla. Oye, tremendo, tremendo, tremendo. Vivirás para ver horrores que están más allá de tu comprensión. Uf. Y la verdad que es así, hermano. Si el video te gustó, por favor. ¡Guau! Tremendo video, Dross. Tremendo pedazo de video. La verdad, la tumba más peligrosa del mundo. El ser humano muerto, prácticamente, es más peligroso del mundo. Y que, claro, el llegar a tocarlo puede hacer salir, obviamente, una cantidad inmensurable de radiación, eliminando todo lo que haya a su paso, ¿no? Entonces, por eso es tanto el hecho de estar custodiándolo. Y bueno, chicos, quiero que le dejes un ultra mega genial, fabuloso like. Te deseo lo mejor. Si no eres parte de la familia, suscríbete. Comenzamos el 2022. Pero con todo el maneque berreque. Besitos enormes. Y déjame tu comentario. Pasa por los videos anteriores. Estamos dándole pedazula las reacciones, hermano. Que berreque. Humoro y muchísimo más. ¡Nos vemos! Bye, 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 tu bye. Y tremendo video pedazo que hizo Dross. ¡Adiós!